Siempre lo mismo que yo, este colito es, para alabar a Dios, y si me alabas también, siempre lo mismo que yo. El Espíritu Santo está derramando en mi corazón, y si me alabas en el cielo, y si me alabas también, siempre lo mismo que yo. Siempre lo mismo que yo, este colito es, para alabar a Dios, y si me alabas también, siempre lo mismo que yo. Yo siento que el Espíritu Santo está derramando en mi corazón, y que una nube en el cielo está ilumbrando en la casa de Dios. El Espíritu Santo lléname, 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 lléname de tu amor. El Espíritu Santo lléname, 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 El Espíritu Santo lléname, lléname de tu amor. Y lléname, lléname de tu amor.